... Guarderas, siempre se le da a un peruano, Guarderas. Su puesto lo obliga a ser un destructor de jugadas, pero su juego revela que conserva alma de constructor, de creador. Ese es Rafael Guarderas, con tensión que irrumpió en tierras argentinas por su paso seguro y movilidad, y que no olvida a quien lo convenció finalmente para ser futbolista. Yo llevo a la U en el 2011, gracias al profesor Samuel Eugenio. Justo ese año estaba Ibañez en el Rebatas, y por ahí se da la conexión. Yo llevo a la U, siempre estoy muy agradecido con él, porque me dio las puertas no solo a un grupo grande, sino que me dio la confianza desde el primer momento en que llegué. Eran tiempos de dudas. En pleno correr de diciembre de 2010, aún con sueños de ingeniero y jugador de regatas, desechó ofertas de Alianza Cristal y San Martín para vestirse de crema, club del cual es hincha. Y en aquel entonces, la marca no formaba parte de su perfil. He jugado de 10, en el relato se jugó de 10, de volante izquierdo, hasta de punta me han puesto. Pero por eso es que por ahí, tío, lo de tener la pelota y darle al pie siempre se me ha sido fácil. Y guardera es un jugador muy inteligente, muy inteligente, un jugador que tiene una técnica interesante, tiene una buena visión de campo, y nos fue muy útil porque tiene una inteligencia tan buena que a veces hasta genera o lee el juego tan bien que resuelve temas que hasta nacen de la propia resolución de él. Con Colombia hicimos un gran partido, por ahí no se pudo, perdimos 1-0, pero atacamos por todos lados, le damos por todos lados. El mismo Quintero se me acercó y me decía no puedo creer que no la metan. Se me está de risa de una forma como que diciendo no puedo creerlo, qué suerte que tenemos, ¿no? Dichas palabras sin duda elevaron la temperatura de la impotencia para guardera. Sin embargo, el momento de mayor frustración significó el epílogo de la aventura argentina. Iba Jordi para buscarla, la sacó Huerta como en el final. Una lástima. Ha pitado Enrique Cáceres a centímetros del Mundial. En esa jugada de Flores y en ese gol de Reina. ¡Una lástima! Depensábamos, ¿no? Todos el Mundial. El Mundial creo que el sueño cada vez estaba más cerca, ¿no? Faltaba un pasito que, bueno, al final no se pudo dar, pero... Y duele, ¿no? Doleó bastante. Creo que se reflejó en la cancha al final del partido. Ustedes no vieron el Camerín, pero que se vieron el Camerín también fue... Fue pura tristeza, ¿no? O sea, creo que todos nos habíamos ilusionado, tanto nosotros como creo que todo el Perú, ¿no? Y nada, quedarse así afuera por un gol duele, ¿no? No es un secreto que el fútbol se mide por resultados y se valora por el juego. A Perú no le bastó lo segundo para premiar lo primero, pero en la retina de guarderas quedará eternamente grabado ese estilo que aplastó hasta su mínimo expresión a selecciones como Brasil, aquel ritmo timbalero, no siempre de su agrado, que alegró más de un Camerín en Argentina. Y ese goce mayor para sentir el juego que le propició a Met al asociarlo más a la marca. Se fue guarderas que hizo un campeonatazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Una frase, una palabra quizás, que describa lo que fue el sudamericano, el equipo peruano. Yo creo que fue un equipo protagonista, ¿no? Que siempre fue al frente, el rival que tuvo, creo que no importó el rival que estuvo adelante, siempre fuimos al frente a buscar al alco rival. Por ahí nos pasó factura en algún partido, pero lo importante fue eso, ¿no? Que siempre salimos con la misma mentalidad, sea el equipo que sea, y nada, contentos por eso, ¿no? Porque se pudo plasmar la idea que quería el profe. Listo, Rafael, gracias. A ustedes. A todos.